Bueno, las expectativas prácticamente están cumplidas por el hecho de que ha venido mucha gente a votar en las primeras horas de la mañana, teniendo en cuenta el día que hemos tenido en Ushuaia, hace de que la gente vote rápido y quiera ir a sus hogares o al campo, así que en ese aspecto las expectativas creo que están cumplidas, va a ser una elección con un alto porcentaje de votantes, en lo personal y en lo partidario, bueno, conformes, porque hemos podido desarrollar una campaña tranquila, y aquellos que ya hace varios años que estamos en política, es una fiesta cada vez que nos toca votar. Representando a Tierra del Fuego puede llevar, como hemos dicho a lo largo de la campaña, proyectos que tengan que ver con Tierra del Fuego, pero en un contexto regional. Creo que, me parece que Tierra del Fuego tiene muchas cosas para aportar en la región, hemos desarrollado en la campaña lo que es el tema antártico, lo que es el tema de Malvinas, lo que es el tema del medio ambiente, me parece que en Tierra del Fuego hay gente muy capaz, que aquel que le toque representar a la provincia puede buscar asesoramiento, y seguramente no va a ser un parlamentario más dentro del contexto del país, sino que por la situación estratégica que tiene Tierra del Fuego, creo que le puede aportar mucho. Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego